Recientemente, tanto el COVAX como el CICITE declararon verse afectados por recortes presupuestales del gobierno federal en el rubro de educación, los cuales habrán de afectar la apertura de espacios para recibir alumnos de nuevo ingreso. En ese sentido, el director de CETIS 25 en esta ciudad, el doctor Marcial Castro Muñoz, comentó que hasta el momento el plantel no ha sido notificado de hacer recortes, pues dijo, aún no reciben lo que denominan la estructura autorizada. Nosotros estamos por recibir lo que denominamos nosotros estructura autorizada, que dice cuántos salones van a estar abiertos, cuántos de cada semestre, y eso todavía no lo recibimos. Entonces la información, pues no la tengo realmente. Estamos a la espera de que nos llegue esa estructura que marca cuántos grupos vamos a tener. Mencionó que hasta el momento los espacios contemplados para nuevo ingreso se mantienen en 350. Incluso comentó que están viendo la posibilidad de abrir un grupo más para ampliar la captación, aunque esto todavía no es oficial. Sí, tenemos planeado una cifra de 350 espacios para nuevo ingreso, pero hay posibilidades, te decía, de que se abra un nuevo grupo. Sin embargo, pues eso está pendiente de que se haga de manera oficial. En realidad eso no forma parte del presupuesto, en realidad eso es parte de la planeación. Finalmente se va reflejado en la nómina, pero con nosotros se denomina estructura autorizada. El CETIS 25 cada ciclo escolar recibe alrededor de 800 solicitudes de nuevo ingreso. Sin embargo, solo el 43% puede ingresar. Por ello, dijo, buscan alternativas como abrir más grupos y reducir con ello la famosa burbuja educativa. Recibimos 350 alumnos y los que nos solicitan un espacio son más de 800. Cada ciclo escolar es una problemática que reconocemos y que nos hemos sumado a los esfuerzos de solicitar la apertura de nuevos grupos. Este es el caso. En este ciclo escolar nosotros propusimos aperturar dos grupos más en el turno despertino. Sin embargo, aparentemente por lo que aparece en nuestros sistemas sería solamente uno. Sin embargo, pues oficialmente todavía no lo tenemos. Para California Medios con imágenes de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.